En su derecho, lo único real y subrayo, la medida de la Operación Conjunta Chihuahua no es o no está focalizada en atentar contra el patrimonio familiar. A nosotros no nos interesa atentar contra el patrimonio familiar, por el contrario, nos interesa apoyar... ...para regularizar durante... ...y de la posibilidad de ser detenidos por... ...déjenme, déjenme, estoy la referencia.